Se me calentó el terreno A ver para donde meterlo Ya me hacha calma de muerte Si vive, si vive el gobierno Es que no hay algo culpable A mí me ponen el dedo Me buscaban por mafioso No solo de eso me acusan A ver como me defiendo Me sobran muchas excusas Aquí por esos lugares Y un poco me asustan Por la prensa y por la radio Publicaron la noticia Que soy un hombre buscado Que me tienen en la lista Dejen la publicidad No soy ningún artista Es horrible el paso usuales Son los que están anotados Que me pasen en la ciudad Que el gobierno está comprado Ahora hay que perder el país Ahora hay que perder el país Ya me busco los soldados Todos los que me hacen en la lista